Marcelo González, CEO de Beritran. Y lo que está ocurriendo y lo que está por venir en materia de comercio electrónico. Así que, Marcelo, si querés empecemos un poquito hablando de Beritran, que la están rompiendo, están cada vez con más presencia a nivel regional y casi global, me atrevo a decir. Sí, realmente nosotros tenemos un plan de internacionalización que estamos cumpliendo. Ya tenemos clientes en Estados Unidos, en Brasil y en Europa, que era el objetivo para el 2022. Yo le preguntaba a Fran de WorldPay si las tendencias de Europa llegan muy tarde a América Latina y en alguna medida también está ocurriendo al revés. Desde acá estamos exportando hacia Europa y Estados Unidos. Nos retroalimentamos. Realmente hay algunas cuestiones que están más avanzadas en Europa y hay otras cuestiones que están mucho más avanzadas en Latinoamérica. Pero bueno, venimos cumpliendo con el crecimiento y estamos muy contentos de ser los protagonistas del éxito de la inclusión financiera en Latinoamérica con proyectos de billeteras digitales que no es que prometemos que van a ser exitosas, sino realmente lo son, como es el caso del Banco Estado con cuenta Root, que tiene más de 10 millones de clientes en una población de 19 millones. Es impresionante. Y bueno, como en el caso de cuenta de DNI, venía más en Argentina. Recordemos, ya parece que fue hace mucho, no fue hace tanto. Hay un primer slide donde está justamente un poco, que es Beritran, así que por ahí lo podemos ver. Pero no hace mucho tiempo, tuvimos la pandemia, hubo que sacar cuenta de DNI en tiempo récord, millones de personas que empezaron a transaccionar digitalmente, ahí estuvieron ustedes en ese lanzamiento con Redlink, Banco Provincia, o sea, fue clave. Exactamente, fue un desarrollo que hicimos junto con Banco Provincia y Redlink, bueno, que continuamos, y bueno, luego hemos hecho otros desarrollos. Pero realmente lo importante es entender cómo está cambiando, cómo el público post pandemia ha cambiado un montón de actitudes, o sea, desde una tendencia al disfrute, una valoración del tiempo totalmente distinta, la gente está mucho más en los hogares, y en la banca tenemos que entender que realmente el mundo cambió definitivamente. Yo veo algunos detalles de la industria financiera como los movimientos, o sea, hoy ver un resumen de movimientos en general es una cuestión de fe. ¿Por qué? Porque hace muchos años uno hacía 5 movimientos, 10 movimientos en el mes, y hoy probablemente la interacción con el banco a través de las billeteras es muy intensa y tienen 5 movimientos en un día. Y tenemos que redaptar todo el sistema financiero para darle información certera a la persona de los consumos que está haciendo, para de esta manera poder competir con las vintage que vienen con otra mentalidad y eso ya lo tienen incorporado y nuevas tecnologías. Pero a pesar de todo es increíble la potencia que tiene la industria financiera tradicional y lo que se han logrado con las billeteras y a cuánta gente se ha incluido. O sea, a pesar de todas las vintage, la banca pública ha logrado incluir muchísima más gente en este tiempo que el resto de las vintage. ¿Cuenta de NEI Comercio fue un desafío para Beritrán? Que por ahí estaban acostumbrados a billeteras que lleguen al público y que la gente rápidamente, lo hemos charlado infinidad de veces, ¿cómo hacer una billetera digital que sea fácil de usar, intuitiva? Ese era el desafío histórico de Beritrán desde cuando arrancaron. ¿Incorporar el rubro comercio le significó algún desafío particular? No porque habíamos hecho proyectos similares en otras regiones del mundo. Sí, obviamente hay regulaciones específicas de Argentina que tuvimos que atender. Y algo que hay que preguntarse mucho es, ¿qué pasaría si no hubieran estado estas billeteras? O sea, ¿cuánto a la reducción de efectivo han ayudado las billeteras y estos ecosistemas que se están armando? ¿Cuánto está cambiando? ¿Cuánto menos transporte de caudales se está realizando? ¿Y cómo la gente se empieza a acostumbrar a salir sin la billetera? Naturalmente, ¿no? Naturalmente, algo que parece imposible. La cantidad de gente que vos ves que en un comercio va al supermercado y paga con el celular de cualquiera de las billeteras realmente es impresionante y viene compitiendo y le viene ganando a todos los medios de pago. A pesar de la excusa que estuvo siempre del lado de la industria financiera de que no, porque entonces le van a cobrar impuestos, la gente que cobra negro, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que el crecimiento es exponencial, no para y el futuro es un futuro con un efectivo absolutamente minimizado y en esta cuestión Argentina está liderando realmente en Latinoamérica junto con Brasil la eliminación del efectivo. Excelente, excelente cierre. Felicitaciones a toda la industria que lo está logrando.